Hola, ¿cómo va? Bien, bien, todo muy bien. ¿Tenés empanaditas bien, bien, bien jugosas? ¿Jugosas? No, 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 no. Empanada salteña, la mejor del país. ¿Cuántas queremos? Dos. Está todo revolucionado con el lanzamiento de Orgán Cuñado, ¿no? Sí, sí, sí. Me dijeron eso, porque la verdad yo no me metí mucho, porque justo hoy llegué de viaje, llegué en un vuelo hoy, así que no le di mucha pelota. Ojalá lo cuiden al gobernador de Salta. Buen pibe, tipo laburante, la nueva política. ¿Sabés que me dijeron eso, que es buen pibe? Sí, sí. Hablando de él, te digo, ya que me hablaste ahora, digo, ¿sabés que me hubiese encantado que bailara en el programa la germudel, Isabel? No, me moría, no va a estar él bailando, pero me hubiese encantado que yo, verla así con un baile sensual, imagínate, un perreo así, bailando con Maxi Dior, y ahora, me hubiese encantado, me muere. No, vos sabés que a mí no. No, toma, llevé, llevé. Te entereza la casa. Bueno, gracias, maestro. Gracias. Me cortó el rostro menos 10.